de Luis Miguel. La gente que no me quedó a deber. Exacto. Pauto, homenaje ayer. Sí. No, yo estaba muy feliz. No por eso me quedé, me enganchó. Cada semana tú vas a hacer homenaje. Ese homenaje, ojito Remy, yo así estaba viendo la televisión y ojito Remy. O luego dile a uno que tiene las manitas de All Night Long. Ah, vale. Alguno de los de... Mira, tú me bailaste como Pauto en All Night Long. Va a entender nada más la comunidad Margotera, pero bueno. Pero es bastante. Oiga, tía Veros, ponte una canción de Luis Miguel, a ver una que venga a Doc con el capítulo de ayer. No, esa no, quítale. Ya estamos en boleros, estamos en boleros ya. Pero era mejor esta que los boleros. Pero era usted. Bueno, vuelve a poner palabra de honor que ya la tenías. Nada más dale click. Ándale. ¿Esa era palabra de honor? Le voy a olvidar. Palabra de honor. Palabra de honor, sí. Pero al pase al todo, ya la reconociste, dije órale. Bueno, es que esa canción, con esa canción crecimos. Sí, pero yo no la reconocería tan al... Mira, oye, oye. Ah, no, me la sé como todo mundo, pero no. Y bueno, visualicen, discoteca, ya que no existe Bow. Ajá. Luis Miguel, así, poco presupuesto, pero parado en la pista. Vacía. Y Adelita Noriega, con un vestido como de Plaza Universidad de los ochenta, entrando y sentándose así en la primera fila, la obra estaba vacía y podía sentarse muy fácilmente, y en un cuaderno escribiendo palabra de honor. Ese era el video. Ajá. Y Miguel es más maquillado que un coche ahí. Ajá. Y Adelita Noriega no fue pareja también de Miguel Alemán, Macnani, sí, ¿no? Mucho tiempo. Sí, no, claro, claro que sí, fueron pareja, por lo menos salían, ¿eh? Ajá. Y de Carlos Salinas de Gorta. No es cierto. No, pero digo, como eran amigos Luis Miguel y Miguel Alemán, por eso digo. Pues sí, pero fueron momentos diferentes. Exactamente. Es el mito. El mito, pero no, no, este, con, con yo, con Miguel Magnani, Miguel Alemán Magnani la vi varias veces. Sí, yo también. Entonces sí, sí, de que salían, salían. Bueno. Pero ayer el capítulo. Pero ¿por qué no pudo haber sido mi novia? Porque usted. Si yo era muy poderoso. Sigo siendo muy poderoso. A ver, por una sencilla razón, porque es un mito urbano, no hubo ahí relación. Ah. Porque Adelita será, este, misteriosilla, pero no tiene malos gustos. Exacto. No, pero a Wilbur, este, todo mundo acaba queriendo conmigo. Pues fíjese que en este caso no. Hasta usted acabaría queriendo conmigo. No. Después de dos. Después de dos horas de tortura y de que yo lo amanece con con amputarle él mismo, usted querría conmigo. No me asuste, por favor, don Carlos. Yo soy muy hijo de la fregada. No, yo lo sé, don Carlos, pero no, no, por favor, no, 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 no hablemos de eso. Mejor le voy a platicar a usted que aunque tiene. Es el mito. Aunque tiene orejas grandes, a lo mejor ayer no escuchó. Política ficción, Denise. Política ficción. A ver, ¿qué pasó ayer? En el capítulo de Luis Miguel. Pues resulta que bueno, ya saben que jugamos con dos tiempos. Sí. Estamos con Luis Miguel adolescente y Luis Miguel ya en los noventas. Sí. Luis Miguel de los noventas, este, pues ya grabó el disco de boleros. Exacto. Que por cierto, mi Armando Manzanero era más que Armando Manzanero, Erasmo Catarino. Sí. Ajá. Y entonces, este, Bebu Silvetic, este, y Armando Manzanero le producen el disco, pero los de la disquera wea. Tienen miedo. Warner. ¿Por qué no contratan a la gente de Jim Henson y hacen un Armando Manzanero? No. No, porque no contratan uno que se parezca a Armando Manzanero, pero bueno. Mejor, exacto. A Yoda nada más le haces pelito así, Benito Juárez. Pero Yoda estaba grabando, este, estaba filmando la más reciente película de Star Wars. Un Yoda debe tener seis Yoda. Bueno, el asunto es que el capítulo estuvo, a mí me, a mí me gustó, ¿eh? Sí. Sí. Les platico qué ocurrió. Entonces, graba, tenía grabado el disco de boleros y le dicen los de la disquera, pues que no creen que vaya a funcionar. Ajá. Que porque hicieron un focus group. Ajá. Para que van los focus group que no entienden que no funcionan. No. Exacto. Un focus group, pero desde entonces lo siguen haciendo. Un focus group donde las muchachas que fueron al focus group dijeron que, pues que que el disco, como diría Fausto, les estaba de ver. Sí, que comprarían una, sí, lo comprarían nada más cinco, ¿no? No, una. Ajá, y de México nada más. Y para regalarlos a su abuelita. A la abuelita, bueno. Y entonces Luis Miguel está tristano de Buñuel por eso. Sí. Pero resulta además que este Luisito Rey, que qué buen actor es. De verdad que sí. No, es que sí tuvieron un acierto con ese. Con ese. Con Jainada, sí. Con Jainada, y entonces no sabe qué hacer para vengarse de Luis Miguel. Ajá. Y descubre, entre los papeles que Luis Miguel dejó cuando se separaron, su acta de nacimiento, y bueno, el acta de nacimiento es de Puerto Rico, donde nació Luis Miguel. Ajá. Entonces, manda al tío, que es muy lerdo de tejada, a que, este, entregue esto en algún periódico. Ajá. Creo que en el heraldo. Sí, en el heraldo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces. El viejo heraldo. El viejo heraldo, no en el de ahora. Exacto. Y entonces, el tío, que también está genial ese actor. Sí. Y ya sacó las uñas. Sí. Bueno, observar que se estaba hundiendo. En lugar de ir al periódico, decide ir a entregarle el acta a Luis Miguel como para hacer algún tipo de alianza con él. Ajá. Y Luis Miguel está tronando en el pistache a Erika. Echando pata. Echando pata con Camila Sodi, que ya hubo tronadón de pistache. Esclamó la princesa. Sí. Se dio todo, ¿verdad? Sí. Todo. Nacha. No, todo se dio. Que lo es lo padre de Netflix, Nacha, Chichi, todo. Muy audaz. No, no, no. No, de eso sí. No, pero. No, pero. Bastante. Pero muy audaz. Muy audaz de escena, porque más ya de las de atrás, de nada más te bajo la falda. Sí, dale. Sobre el piano. Sin Emma Golden Choice. Sí. Sí. Muy buena la escena, muy calenturiente. Sí. Pero son de esas en las que la ponen contra la pared y ya. Contra el piano. Acá fue contra el piano. Porque como dice el gran comediante Bill Burr, dice, esas escenas en las que nada más ponen a la chica contra la pared, a menos que el güey tenga, tenga el chile en forma de U. No. No, pero no. No, pero no se lograría lo que viene siendo el coito, ¿verdad? Acá sí llegó y de pronto la volteó y mole, doña María, y vamos, ¿no? Y luego se fueron a la cama y hicieron la cruz nipó, todo. Ahora, te voy a decir una cosa, perdón, ya en la fineza de las, ¿de qué horas son? Las diez treinta y tres. Ajá. Puede haber otro tipo, no tiene, aforzosamente que haber coito vaginal. Ah, bueno, ¿no? Ah, verdad. Entrando en las de la pared puede ser otro tipo de coito. Pero bueno. Hay aquí. Coito tropical. Sí, claro. Coito tropical. Bueno, el asunto es que Luis Miguel de mucho coito y ayer el papá de de Isabela. Muy preocupado. Está preocupadérrimo con toda razón. Yo también estaría preocupado. Y no le gustan las mentiras. Y no le gustan las mentiras. Y entonces resulta que, bueno, pues, Luis Miguel va, después de que el tío va y le dice, este, pues, tío, que eres de Puerto Rico, aquí está el acta que no sé cuánto, Luis Miguel se indigna, ya se ve que de Puerto Rico, va, le mienta la madre al padre, que además ahí dices que viene Óscar Jaenada. Sí. En serio. Sí. Y entonces, eh, Óscar, hay una escena que es una escena en verdad legendaria, está, están cenando el tío y Óscar Jaenada y ves a Óscar. Sí. Sí. El actor este lo adoro. Sí. Pelando una. Una manzana. Y preguntándole cómo le ha habido al tío llevando este el acta al periódico. Ya sabe que no lo llevó. Ya sabe que no lo llevó. Y entonces él empieza a hablar y agarra y le azota la cabeza contra el espagueti, le da unas cachetadas, lo avienta al piso, y le dice que que es una porquería de persona, un gusano, y ahí es cuando el otro actor da el do de pecho y le dice, tú vas a ver de lo que estoy capaz. Toda la vida me has tenido humillado, dándome las migajas de lo que ganan tú y el niño, o sea, Luis Miguel, y se va. Y entonces él va y lleva esto a a los periódicos y se hace un escándalo con razón en ese entonces. Sí, y además. Porque creían que Luis Miguel estaba traicionando a todo mundo al decir que no era mexicano. Claro. Y bueno, pues la gente siente muy decepcionada. Y ya para terminar nada más, Luis Miguel adolescente sigue buscando a Marchela. Ah. Y le llama a Marchela, pero cuelga. ¿Por qué? No puede. Porque le habló el papá. Ah. Le dijo, ya vámonos Luis Miguel y colgo. Y él no puede hablar. Pero ¿por qué luego habla y se queda nada más así escuchando? Da miedo. No, y también tiene culpa porque. Porque él decidió. Decidió. Con su papá. Ah, pues por esto. Bueno, y Marchela está muy triste. Y una última cosa ya para terminar. Yo no, lo que sí me di cuenta es que Luis Miguel adolescente más que Luis Miguel parece Oscar el espectáculo. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!